¡Vamos! ¡Dentro del corazón! ¡Viva la gente que salga campeón! ¡Vamos! ¡Dentro del corazón! ¡Ven que lo mando! ¡No! ¡Que juega vivo! ¡Ven a la campaña volver a levantar contigo! ¡La venta dejo del corazón! ¡Ven a la campaña volver a levantar contigo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.